Esta mañana es muy importante para nosotros como Universidad Gerardo Barrios porque ampliamos nuestros socios estratégicos y sobre todo en el objetivo de desarrollo número 5, igualdad de género. En este sentido, la Asociación ASMUJERES y la Universidad Gerardo Barrios ahora firman este convenio de colaboración mutua que tiene un amplio margen de acción, que incluye acciones con nuestro personal, acciones de transversalización dentro de la institución, por supuesto la inclusión de los estudiantes. Aprovechar la fortaleza, la capacidad instalada de la academia acá en San Miguel a través de la Universidad Gerardo Barrios. Queremos empujar sobre todo la investigación con enfoque de género y además queremos impulsar en la universidad que se pueda contar con las unidades de género, el enfoque de género, la especialización de estudiantes en materia de derechos de las mujeres y también ofrecer cursos especializados, diplomados, algunas especializaciones para personas que ya tienen su nivel de licenciatura o nivel académico. Tenemos un camino muy ampliamente recorrido, por ejemplo tenemos el Club Girl Apps, que son estudiantes que mujeres y hombres que están luchando por la equidad de género, tenemos el Comité de Mujeres UGB, tenemos otros elementos que por ejemplo desde producción social y desde investigación y desde la docencia se enfocan en vincular y activar la equidad de género en todas nuestras acciones. Comentarles que estamos por inaugurar pronto nuestra coordinación de transversalización de género dentro de la universidad, lo cual va a ser de mucho beneficio tanto para el personal como para los estudiantes, pero también estamos abriendo la oportunidad de hacer pasantías y colaboración dentro de espacios que ya tienen de acción a mujeres y también proyectos de investigación que beneficien el conocimiento, el diagnóstico de esta situación en la sociedad. Sobre todo en este momento, en este contexto actual que estamos viendo, que los crímenes de odio están casi que poniendo de moda la agresión y el ataque a las mujeres, entonces lo vemos mucho más relevante en este momento que podamos desde la academia y en forma sistemática impulsar el conocimiento, el estudio y la comprensión. La población femenina de nuestra institución anda en el 49% de mujeres y el 51% de hombres, estamos casi equitativos, sin embargo un dato importante es que el equipo gerencial o directivo tiene el 52% de mujeres y el 48% de hombres. Este elemento es importante porque de una manera evidenciable la universidad apuesta y desarrolla y amplía estos espacios para la equidad e igualdad de género, que es muy importante. En cuanto a la participación estudiantil, tenemos más del 50% de participación en mujeres y el 48% más o menos de hombres.